¿Qué es el experimento de preparar materiales de carbono con una elevada porosidad y una alta específica? Entonces hemos trabajado con polipirrol para obtener materiales de carbono con una alta porosidad y que como el pirrol es un compuesto, un monómero con un elevado contenido de nitrógeno, los carbonos resultantes pues tienen un elevado contenido de nitrógeno. Esto les da unas propiedades muy interesantes de cara a sus aplicaciones electrónicas. En esta línea nos planteamos usar otro material también con otro precursor de carbono que nos puede dar un material de carbono con unas buquedades muy específicas. En este caso hemos elegido el precursor de carbono, el polipiofeno. El polipiofeno es un compuesto polímero que contiene un elevado contenido de azufre. Aquí se muestra el proceso de síntesis del polipiofeno. Partimos de un monómero que en este caso no es el tiofeno propiamente dicho sino es el tiofeno metanol, el metanol tiofeno. Y lo polipiofeno. Este es el metanol tiofeno que es un líquido. Lo polipiofeno con la ayuda del cloruro de hierro que va a actuar como oxidante, no como catalizador sino oxidante. El cloruro de hierro. El cual vamos a disolverlo en acetonitrilo. Y en ese medio, cloruro de hierro en acetonitrilo vamos a introducir el tiofeno metanol. Y va a ocurrir la polimerización. Durante el proceso de polimerización se va a formar un polímero que es el polipiofeno. El polímero que es un polímero que tiene propiedades muy interesantes desde el punto de vista electroquímico puesto que pertenece a la familia de los polímeros conductores. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente por el azufre que contiene. Una vez realizado el proceso de síntesis, que es bastante sencillo, se obtiene el polipiofeno. Aquí tenemos el polipiofeno polvo de color marrón o escudo. Este es el material que nosotros vamos a utilizar para fabricar el carbono poroso. ¿Cómo lo vamos a fabricar? Pues lo vamos a mezclar con hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio. Y el hidróxido de potasio se presenta en forma de lentejas y partículas con una morfología similar a las lentejas. Entonces, estos dos ingredientes se mezclan mediante molienda. Se mezclan bastante uniformemente. Y esa mezcla, esta mezcla entre estos dos ingredientes, es, las vamos a tratar térmicamente a una temperatura aproximadamente entre 600 y 800 grados. Esto es lo que se conoce como activación química. ¿De acuerdo? El resultado de esta activación química va a ser un material de carbono con una elevada superficie específica. Voy a arriesgar mi vida por la ciencia. Que quede esto como un ejemplo. Si usurro martirio, espero que se reconozca por lo menos en una calle de barrio. En un barrio de río. En ese reactor que estoy abriendo, ha ocurrido una relación química entre un polímero que se llama politiofeno y hidróxido potasio. Ahora, la reacción ocurrió a 800 grados. En esas condiciones, el polímero reacciona con el hidróxido potásico y se forma un carbono poroso de muy alta superficie. Del orden de 3.000 metros cuadrados por grama. Se lleva la reacción en atmósfera inerte, corriente de nitrógeno. Ahora voy a sacar la muestra. Como contiene potasio que se ha formado de la descomposición del hidróxido de potasio, ese potasio va a reaccionar con el agua de forma violenta y es posible que se forme hidrógeno que reaccionará con el oxígeno y le dará lugar a una pequeña explosión. ¿Te gustó esto? Vamos a proceder a la filtración. Como este, el politiofeno, tiene mucho azufre, esta mezcla emite unos olores típicos del azufre, a huevos podridos, más o menos. Bueno, está ocurriendo la filtración. A continuación, se lavará el sólido filtrado con una disolución de ácido clorhídrico para eliminar los restos de sustancias inorgánicas como los restos que se han obtenido a partir del hidróxido de potasio, es decir, compuestos de potasio. Que son básicos y se necesitan, se lavan, se disuelven con ácido clorhídrico diluido al 10%. Lo que aquí tenemos es una mezcla del carbono activado junto con los residuos de hidróxido potásico. Nos interesa obtener un material de carbono puro, es decir, sin impurezas. Para ello vamos a lavarlo con ácido clorhídrico y de esta forma eliminar los residuos que haya inorgánicos, derivados del hidróxido de potasio. Lo vamos a añadir a un recipiente de teflón. Este es la disolución de ácido clorhídrico 10%. Ya lo tenemos en la disolución de ácido clorhídrico. Y lo vamos a tener agitando durante una o dos horas. Al cabo de ese tiempo volvemos a extraer el sólido y volvemos a repetir el proceso de lavado con ácido clorhídrico otras dos veces hasta conseguir una pureza total del carbono. Una vez lavada con ácido clorhídrico se recoge en el papel de filtro y esta ya está lista para secar. Se seca a 120 grados durante dos horas. Ese material de carbono poroso con superficie específica en torno a 3.000 metros cuadrados tiene una propiedad que lo hace diferente al resto de materiales de carbono que es un alto contenido en azufre. Ese alto contenido en azufre predispone a este material muy favorablemente para su aplicación por ejemplo en la captura de mercurio en paseacuosa. Es decir, el azufre tiene una gran afinidad por el mercurio. También tiene una gran afinidad para soportar nanopartículas de platino. Existe una fuerte interacción entre las nanopartículas de platino y los heteróatomos de azufre. Por eso este material va a ser un buen soporte de catalizador de catalizadores de platino. Pero nosotros lo que buscamos fundamentalmente es explorar nuevas aplicaciones y entre ellas está el almacenamiento de hidrógeno y el uso de este material como supercondensadores eléctricos. Digamos, estas son las aplicaciones de las cuales nosotros nos preguntamos si este material será útil o no.